de vuelta a las 9 de la mañana con 30 minutos. Recuerda que estamos en vivo, 103.3 de FM, 970 de AM. Simultáneamente estamos por Telefórmula, Easy, Sky, Total Play, Megacable, Dish y en todas las plataformas de televisión restringida a nivel local. Estamos también en www.radioformula.mx. Hay preocupación en la... Todo el sector, hay una parte de la industria del entretenimiento, del esparcimiento, incluso hasta del turismo, que está muy preocupada por lo que pasó en Cama de Diputados, una ley que busca un tema de bienestar, y lo digo entre comillas, animal, para delfines en cautiverio, que la hicieron sin el conocimiento de lo que ocurre en los delfinarios, sin lo que se sabe que se ha hecho y se ha avanzado en las normas que México aplica y que los empresarios que se dedican a este segmento lo hacen, el compromiso que tienen con la sustentabilidad y, por supuesto, con la investigación y con todo lo que está alrededor de los delfines. Se pasó una ley, se votó en Fast Track, en Cámara de Diputados, se pasó al Senado, pero hubo tantos asuntos en el Senado que ahí se quedó detenida. ¿Pero qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que les preocupa? Platiqué esta semana con Rodrigo Constance, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, la AMAR, y esto nos comenta sobre lo que ocurrió en el proceso legislativo, las preocupaciones, las implicaciones y qué es lo que está o qué es lo que puede impactar esta ley de aprobarse. Aquí tenemos parte de la charla. Mira, estamos muy sorprendidos y hasta cierto nivel ofendidos porque este martes llegó a la Cámara de Diputados una iniciativa nueva que pretende modificar el marco jurídico bajo el que operan hoy los hábitats que tienen mamíferos marinos bajo cuidado humano y de manera completamente irregular llegó esta iniciativa a las once de la mañana no estaba listada en el orden del día y la pasaron al pleno directamente y la votaron sin tornarla a comisiones para que exista un dictamen para que exista un parlamento abierto para que los diputados conozcan y entiendan la materia sobre la que estaban legislando y encuentren escuchen los temas en contra y a favor de la misma y la pasaron en dos horas sin ningún tipo de violando todos los principios legislativos del derecho a audiencia el derecho a ser escuchado a ser representado entonces nos preocupa mucho por el país porque es un reflejo de lo mal que se están manejando las cosas a nivel legislativo y ya entrando en materia de bienestar animal nos preocupa que esta iniciativa pretende prohibir la reproducción de los mamíferos marinos bajo cuidado humano particularmente los delfines porque pues la reproducción es parte fundamental de este modelo de bienestar que existe hoy y solo hay dos formas de frenarla una es separando a las hembras de los machos y la otra es inyectando con hormonas a las hembras desde muy temprana edad durante toda su existencia 20, 30, 40 años que llegan a vivir este entonces es una es una iniciativa que no tiene ninguna razón de ser el sustento en su exposición de motivos no hay ningún sustento científico técnico yo te diría que ni ético para la misma y nos nos preocupa que hay detrás de esto o sea por qué esta urgencia por qué este albaso por qué esta oscuridad en una etapa en la que deberíamos estar viviendo transparencia democracia representación entonces es una ofensa para todos los mexicanos y es una preocupación para quienes han dedicado su vida al cuidado de estos animales y dime si me equivoco pero ya hay una experiencia cuando se pasó no sé si bajo este mismo criterio o rapidez pero sin tener bien entendido lo que sucede con los animales y los circos que hoy estamos ante una realidad donde ha habido animales que se han muerto vaya hoy existe también un cambio en todo el paradigma alrededor de los circos sin animales vaya una situación que ya vivimos dentro del congreso así es la realidad es que hoy los delfines bajo cuidado humano viven una una realidad diferente a la que vivían los animales en los circos pero a final de cuentas en la forma en la que se legisló en aquel entonces que llevó a que desaparezcan o mueran el 80% de los animales que estaban en los circos es lo mismo que está sucediendo ahorita ya ves ahora lo que pasó con la fundación esta de Black Jaguar White Tiger que recibió algunos de esos animales que estaban en los circos y pues que no tenían los recursos para mantenerlas entonces tratar de ponerle fin a esta actividad sin tener claro que el Estado mexicano tendría que hacerse cargo de estos animales pues con todo respeto yo lo que digo es si hay tanta urgencia y tanta necesidad de cerrarlos pues que lleguen los diputados y se lleven a los animales y se hagan cargo de ellos me explicó pero no le pueden pasar esa carga este al sector privado que hoy hay que decirlo este sector vive bajo bajo una norma mexicana que regula esta actividad y la Profepa está facultada para clausurar cualquier centro que no opere en condiciones de bienestar entonces no hay ningún riesgo los animales están perfectamente bien cuidados viven más bajo cuidado humano que en vida silvestre entonces más que eso no entendemos por qué no pueden abrir el tema a un debate estamos platicando con Rodrigo Constance él es presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Protección de Mamíferos Marinos Rodrigo ¿qué les queda? pasa el Senado de la República ¿ya pidieron hablar con los senadores? ¿ya intentaron acercarse a ellos para que conozcan el entorno y lo que están a punto pues de de darle proceso? Sí, mira nosotros esta iniciativa pasó el martes el miércoles llegó al Senado tenemos noticia de que trataron de hacer lo mismo y trataron de pasarla de manera fast track afortunadamente el Senado dijo no aquí vamos a analizarla vamos a turnarla a comisiones entonces ya estamos contactando a senadores estamos haciendo actividad en los medios de comunicación para que nos reciban para que nos digan dónde cuándo nos dan cita para exponer con toda la evidencia científica lo que nosotros tenemos entonces ahorita estamos haciendo ese trabajo y ese es el llamado a nuestros senadores que por favor nos reciban y nos escuchen cuánto vive un delfín en cautiverio cuánto vive un delfín de manera salvaje Rodrigo mira las poblaciones que se han estudiado de delfines en vida silvestre reflejan un promedio de 17 años de vida y los delfines bajo cuidado humano llegan a vivir hasta 28 30 años de vida entonces es más más larga la expectativa de vida bajo cuidado humano y la realidad es que el entorno salvaje cada día es más adverso al año mueren 500 mil mamíferos marinos por causas atribuibles al hombre al ser humano sobrepesca hay sobrepesca hay calentamiento global hay contaminación y en México tenemos 300 delfines bajo cuidado humano en extraordinarias condiciones entonces que se dedican a la educación ambiental a la conservación estos centros son los únicos centros de rescate rehabilitación y reintroducción que existen en el país se generan 15 mil empleos que hay 15 mil familias que viven de esto y que más que nada han desarrollado su vida con amor a los delfines nadie cuida más a los delfines que estos especialistas en cuidado animal que estos médicos veterinarios que estos biólogos entonces es a ellos a quienes están difamando es a ellos a quienes están diciendo que maltratan y no me parece correcto me parece que merecen después de 30 a 40 años dedicar su vida a esto merecen ser escuchados claro y no se ha casado un solo delfín para esos fines tengo entendido desde hace muchísimo tiempo así es desde hace 20 años está prohibida la captura en México está prohibida la importación el 70% de los delfines que viven bajo cuidado humano en México han sido delfines que han nacido bajo cuidado humano y que eso es a lo que están acostumbrados exacto y tienen todos la profeta y cualquier persona tiene toda la facultad para acercarse y ver las condiciones en las que viven estos animales bueno es parte de la charla que tuvimos con Rodrigo Constance y si pone varios puntos que hay que atender que son atendibles y esperemos que se escuchen en el Senado de la República de la República